¡Presente para la paz! Cada vez que la coma se le sube la presión, la línea está perdiendo el ratito de corazón, la línea está perdiendo el ratito de corazón, cada vez que la coma se le haré en el corazón, ya no necesita jugo de moro, ya no necesita toma de gato, ya no necesita jugo de moro, ya no necesita toma de gato, y la coma me sentina, Con una ruta de amor, en la pompa me sentina, con una ruta de mora distintas, con una ruta de amor distintas, en el árbol le点o que esta cita, con una ruta de amor confessional, en el árbol le点o que la coma me sentina, Cada día más animado, porque en este día me siento maldito. En el piso marado, en el piso marado, en el piso marado. Yo me siento alegre, porque como el piso de la mano, todo el paso es muy completo. Y en la iglesia salió, en la iglesia salió, por esta teclada que ha venido. ¡Pinca, pinca, pinca! ¡Pinca, pinca! ¡Pinca, pinca! ¡Pinca, pinca, pinca! ¡Pinca, pinca! ¡Pinca, pinca! ¡Pinca, pinca! ¡Pinca, pinca! ¡Con Solna Teg grama 활 Recta te quedas corto. Y yo es la replay! El comando armado! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.